Ahí está grabando ¿Por qué? Es el que da la ciencia Uy, si así me pongo con un animal Debe ser fuerte ¿Qué le hace con él? Está lavando Arráncala ¿Qué pasa? Es hombre Es maquilloso Es maquilloso Uy, qué rico No chapea, ¿verdad? Uy, qué rico No quiere estar aquí No mames, ya Ya cortelo con fuerza Se puede desangrar Para asegurar que estoy bien muerto Y se puede Se puede cortar Se puede desangrar Para asegurar que esté bien muerto Esa es luca Ay, qué fácil Wow, a ver ¿Qué? No, 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 pero no No te puede Wow, la tripa ¿El hígado? ¿El intestino? ¿Me puedes llevar tu corazón? No, yo el hígado Yo pido el hígado Yo me llevo la cabeza Nadie lo que ha ligado Yo me llevo la cabeza No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Le puede mover la patita? A ver, ya A ver, ya Pesamoslo ya Ay, espérate Le dije, le dije Ahora, para que tengamos un lavado Porque al menos más limpio Se puede hacer una Se puede sangrar Profe, ¿por qué la tripa se le cae a la cabeza? ¿Tripa? Ay, qué recuerdo Es como pollo, ¿no? Había comido, ¿verdad? Traía unos, ¿verdad? Cortamos la tele a bortal Para que ya se dé sangre Y no haya problemas ¿Qué le cortó? ¿Se ve eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se le infla? ¿Por qué se le infla? Tranquilo, profesor ¿Cuál es? Tranquilo, delgado Profe, ¿por qué se está haciendo acá? Ay, no estoy aquí ¿Qué es eso? ¿El técnico? ¿Se le tomó? ¿Ya se me vio? ¿Qué es el pelo? ¿Qué es el matacobayo? ¿Qué es el matacobayo? Es un matacobayo Es un matacobayo No, profesor Yo no lo voy a volver a averiguar Jamás, doctor Ya no voy a volver a dejar que me la miente jamás ¿Qué es el pelo? ¿Estamos en silencio? ¿Qué haces, profe? ¿Qué haces, profe? Hay que matar al otro, profe Ay, ay, mal ¿Qué haces, profe? ¿Por qué no le corta la mano? Es que estorba para las aguas ¿Cuánto de coagas? Aquí va, el estófago y la torraquea La torraquea Porque necesitamos hacer una abertura Para poder insertar una cánula ¿Qué está por aquí? No, pues ya Ya se la comió Marisol ¿Qué haces, profe? ¿Qué es el pelo? ¿Cuál es esa? Aquí hay una Pero aquí hay una Aquí está uno La venta de allá Como hay que tocar No, pues de esos Y sus dedos Pero es que ellos, a ver Un quieble ¿Ahí no se tapó? No encuentro la cánula Pero aquí hay otra Ahí está Oh, mire, esa está No, eso no importa Ay, eso ya no me da La cánulita entonces esta de Andrés entré aquí ah ya verá había un hilo por acá acá hay un hilo entonces este hilo bueno pues vamos a amarrarlo hay que amarrar para que a la hora que se instile el líquido no se nos vaya no se vaya a salir no se viene nada pero no se viene nada no bueno dale ¿cuántos años lleva haciendo esto? uff ¿cuántos mataron? ¿cuántos mataron? ¿cuántos carguen su conciencia? ya está perdido la cuenta insomnio no lo persiguen fíjate un cobay voy a matar gente vamos a sacar 10 mililitros solución salina ¿qué? perdón solución salina es para hacer el lavado se llama instilar espera profe no estoy viendo y ahora se recupera hacer las células de los bronquios bronquios se ve de un color turbio ¿no? no sé eso es el túnico ¿túrbio? 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 se ve de un lado se ve turbio puede ser un color no sé qué otro color mira tu hermano el primero lo podemos repetir si pero con ese con ese no con otra otra carica nueva ay no me equivoqué ay este no era la tráquea no es 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 la tráquea eso ni el calcio ¿sabes? no es la tráquea no es la tráquea no es la tráquea ah cierto creo que las chingeras están entrando ¿ya está eso? ok entonces vamos a repetirlo ok ya no veo y bueno ya yo soy reportero reportero es bueno que se muera Andreyita súbelo para photoshop para que no se colapse el pulmón porque si colapse ya no puedo sacar el líquido la próxima agenda ya ahora este líquido me lo voy a llevar a la científica para concentrarlo aquí lo hacemos el reporte no se tiran los aracados no se tiran 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 no se tiran